Estamos un poco pensando como en un esquema de evaluar, analizar y proyectar, un poquito así, ¿ya? Y entonces pensando que estamos a cuatro días o tres del plebiscito, lo primero que podríamos pensar es como entender lo que estábamos hablando antes de que el plebiscito es un capítulo en una historia mucho mayor y que yo creo que permite mirar esa historia con retrospectiva y en algún sentido evaluar, ¿ya? Evaluar lo que ocurre. Entonces, si pudiéramos hacer ese ejercicio, ¿ya? ¿Te parece que, lo primero, esto es un cierre de un momento o al contrario, el proceso sigue abierto más allá de la cosa política, digamos, de empezarlo de nuevo, sino que opera como cierre de algo lo que ocurre el domingo? Sí, simplemente así como preámbulo. Siempre me pareció, y lo dije en su minuto, así que por eso puedo repetirlo con tranquilidad desde el inicio de esto, que este va a ser un proceso largo. A mí me recordaba mucho los años 20 y 30, que los militares se rebelan o se alzan en septiembre del año 24 y se consolida la nueva condición del 25, pasan 10, 12, 14 años, como uno quiera ponerlo, pero en mucho tiempo. Y por tanto, siempre cuando estamos en la mitad del fragor, digamos, la primera convención, yo decía, ojo, estamos en el capítulo 2, de la temporada 2, una serie que tiene 8 temporadas. Por tanto, no hay que sacar ninguna conclusión. En ese contexto, para ponerlo en ese marco, no creo yo que el domingo vaya a ser el cierre de nada, va a ser un episodio más que puede ser un episodio en una dirección o en otra, digamos, un episodio importante, por supuesto, pero es difícil pensar que el domingo habríamos cerrado el problema constitucional, porque esa pregunta va a seguir abierta. Puede seguir abierta de modo tácito, que es lo que yo creo que va a ocurrir, digamos, o sea, no va a seguir abierta tan explícitamente ni de modo tan manifiesta como estaba abierta los últimos cuatro años, sin ninguna duda, no va a haber otro proceso constituyente como los dos que hemos tenido, ¿no? Pero la pregunta sigue ahí, ¿no? Porque incluso los que no creíamos, o yo por lo menos no creía que el camino constitucional fuera el más adecuado para encauzar las tensiones que se expresaron el 18 de octubre, o más bien, para ser justo, el 25 de octubre, la verdad es que sí tenía un problema constitucional, digamos, y probablemente lo seguimos teniendo, tanto por legitimidad como por, digamos, problemas que tiene el sistema político y un largo etcétera. Oye, y si entendemos, yo también comparto que es un episodio, más bien dentro de un proceso, pero en algún sentido es como esos capítulos como importantes de la serie. Que cierran una temporada, que cierran una temporada y después viene otra vez. Eso me encantó, eso es una súper buena metáfora, o sea, por lo menos podemos decir que es un cierre de temporada, ¿verdad? Y al mirar que es un cierre de temporada, uno puede mirar la serie y decir, esta serie era buena, me gustó, no me gustó, algo uno puede evaluar. Y hay muchas voces de distintos sectores que lo evalúan como un fracaso, o sea, esto es un fracaso. Y ese fracaso estaría fundamentalmente, digamos, situado en que no se logró un acuerdo transversal respecto de la constitución que debería aunar, y esto en cualquiera de los dos episodios, digamos, no lo logra. ¿Te parece que es un fracaso? ¿La temporada que cerramos no es un fracaso? Va a ser un fracaso, a mi juicio, menos sonoro y menos bullado que el primer proceso. Pero al mismo tiempo hay que decir que un fracaso obligado por las circunstancias es un fracaso en función de ciertas circunstancias que fueron queridas por los chilenos. Porque, perdón por el tecnicismo, pero yo soy profesor de teoría política, y en la tradición liberal indica que las mayorías no se pueden autocontener, que no hay que esperar a autocontención de las mayorías, sino que hay que fijarle reglas a las mayorías para que se autocontengan. Nosotros fijamos reglas, fijamos reglas exigentes, dos, tres y tres quintos. Y por tanto, la esperanza no era que fueran todos tan virtuosos que quisieran llegar a acuerdo más allá de los quórums, sino que les pusimos quórums exigentes para que el quórum fuera condición de una constitución, un proyecto constitucional donde hubieran muchos sectores. Y sin embargo, los chilenos en los dos procesos les dieron a un sector político el quórum necesario para no tener que cruzar el río e ir a negociar con el adversario. Yo creo que ese es el dato importante, y uno se podrá quejar mucho, decir, faltó negociar, faltó negociar aquí y allá, puede ser, digamos, supongo que sí, pero yo creo que no se puede considerar, no se puede analizar bien ninguno de los dos procesos, si es que no se toma en cuenta que estábamos esperando que mayoría se autocontengan en periodos de redes donde tú tienes tus nichos electorales a tu espalda y donde, por tanto, el hecho de ir a negociar es muy caro. Y fíjate que el mundo republicano, no es mi mundo, ni simpatizo particularmente con ese mundo, pero fíjate que el partido republicano es criticado por la izquierda por no haber negociado lo suficiente y se defondó por su derecho por haber entregado demasiado. Es un juego medio imposible para ellos, digamos, insisto, no es que esté defendiendo lo que hicieron, esa otra discusión, ¿no? Pero en lo que hicieron reciben críticas de los dos lados, ¿no? Porque fueron muy intransigentes y del otro lado porque fueron muy vendidos, digamos. Lo que te muestra el problema que tiene cuando tiene, en el fondo, un éxito electoral demasiado abrumador es un problema más que... Se te muestra un problema que es imposible de administrar finalmente, ¿no? Oye, y antes de proyectar un poco eso al hoy, digamos, a la elección que vivimos el domingo, quiero como quedarme un poquito en el análisis de esta temporada, ¿ya? Y tú dijiste una cosa que yo comparto mucho y es que este es un problema que se constitucionalizó no siendo necesariamente constitucional, ¿verdad? Y por supuesto que lo que yo voy a decir ahora es súper fácil ser general después de la batalla y, por tanto, no tiene una crítica a la decisión, que yo creo que además fue un momento como alto de la política, pero uno podría pensar hoy día en otras alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, un gran paquete de reformas que se hubieran sido consolidadas, digamos, transversalmente y que efectivamente la ciudadanía las hubiera sentido como un cambio, las hubiera podido palpar o percibir, cosa que es distinta con un proceso constitucional que siempre queda un poco lejos, ¿verdad? Entonces, mirando esa posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de que esto pudo haber tomado otro camino o pudo haber tomado otro derrotero, ¿verdad? ¿Qué cosas tú rescatarías de esta solución o qué momentos altos de esta solución? Y al contrario, ¿qué cosas tú tienes críticas, tienes, digamos, como analíticamente como pegas, digamos, respecto de lo que ocurrió? Entendiendo que es fácil ser general después de la batalla. O sea, que estamos haciendo un ejercicio teórico. Pero, por supuesto. Yo diría que hubo un... Tengo que estar en acuerdo contigo, pero creo que uno tiene que distinguir momentos, pero para decirlo en general. Yo creo que era una apuesta muy arriesgada pensar que la Constitución podía causar la tensión social que se manifestó en octubre y noviembre del 2019. Es el camino que encontró la clase política para verle causar una crisis que en un momento uno pensaba que podía pasar cualquier cosa y aquí lo digo un poco generacionalmente, ¿no? Para mi generación, ver la democracia que estaba tambaleando y que se podía haber tomado la moneda, que podía caer el gobierno, era una cosa que uno pensaba que la habíamos escuchado nuestros padres, pero que no íbamos a vivir nosotros. O sea, era una cosa realmente muy fuerte. En ese sentido, entiendo que la clase política vio ahí una tecla que tocar, digamos, por la cual salir de algo así. Dicho eso, si uno cuenta bien la historia, digamos, y recuerda bien la historia, el día creo que es el... lunes o martes 12 de noviembre, ya no me acuerdo, pero el día en que el presidente habla en la noche, ¿no? Y el presidente Piñera, ¿no? Y llama al acuerdo por la paz y la nueva Constitución y habla después de un día, digamos, donde ese día yo estaba por escasabilidad en un piso muy alto, un edificio en el centro de Providencia. Yo no veía cómo ardía la ciudad por distintos lados, digamos, una cosa bien impresionante. Pero esa tarde fue cuando toda la oposición llamó a una asamblea constituyente y le puso ese precio al presidente, ¿no? Yo creo que en esa decisión hay un problema, hubo un problema de lectura, de interpretación, de pensar que esta crisis social podía ser, llevaba al molino constitucional al que la izquierda quería llevarla. Y yo creo que fue un error de lectura, que la izquierda pagó muy caro por lo demás en los episodios sucesivos, ¿no? Entonces yo creo que el problema fue pensar que esa crisis social enorme, brutal, que además en su dimensión social, y esto es lo más terrible, sigue presente. Porque una cosa es que se le haya sumado la capa de seguridad y que se le haya sumado la capa de coyuntura económica esa crisis. Pero cuando se suman capas, las de abajo no se eliminan, sino que se vienen ahí, digamos. Hoy día se nos olvida un poco. Y al revés, se están infectando cada vez más. Se están infectando cada vez más, que siguen ahí. La verdad es que estamos mucho peor que antes, porque si es que en ese minuto, por decir algo, había un clima en el cual la derecha estaba, no sé cómo decirlo, pero estaba dispuesta a ceder bastante para llegar a cierto tipo de acuerdos sociales. Hoy día ese clima, por distintos motivos, cambió. Y por tanto, hoy día un paquete así como social... Imagínate, si en pensiones todo esto sigue parado, en salud y hablar. O sea, estamos mucho peor que antes porque no tenemos solución constitucional. Es difícil que la tengamos, sea cual sea el resultado del domingo. Y porque el clima político está, si cabe, más desgradado que antes. Y por tanto, la posibilidad de llegar a acuerdos amplios que requieren diagnósticos comunes y compartidos, donde cada cual no esté solamente mirando su calculadora, hoy día es virtualmente, digamos, es como pensar en... Sí, no, por supuesto. Y hay como varias cosas sobre eso, ¿no? Una cosa es que el estallido y, en fin, interesante mirar las lecturas que los chilenos han tenido del estallido, ¿no? Porque en un minuto avalaron muchas cosas, hoy día las miran para atrás y les parecen atroces, pero eran los mismos chilenos que las avalaban antes. Pero una pregunta así sociológica fundamental del estallido es, ¿por qué hubo en Chile y yo no justifico nada y creo la responsabilidad personal y no tengo ninguna duda? La pregunta sociológica es, ¿por qué tenemos algunos miles de jóvenes? Yo no sé cuántos son, pero puede ser mil, cinco mil, quince mil, no tengo idea, pero varios miles, varios miles de jóvenes dispuestos a quemar su ciudad. Y dispuestos a quemar el paradero, dispuestos a quemar el metro donde anda su familia, donde ellos mismos andan. O sea, tenemos miles de personas cuya adhesión al sistema, o ni siquiera al sistema, a la sociedad misma, en nula, por no decir negativa, porque cuando andas quemando el metro, andas quemando cosas, digamos, ya no es que sea cero, ¿no? Como menos cien. Y ese es un problema que tenemos respecto a estructura social, respecto a educación, respecto de familia, respecto de cómo transmitimos normas mínimas de convivencia. Y esa pregunta, a mi juicio, sigue ahí abierta, digamos, y sigue formulada, ¿no? Dicho eso, y para tomar la otra parte de la pregunta, hubo, por supuesto, una parte de la izquierda que soñó con la revolución que nunca pudo hacer. Hubo una izquierda, una centro izquierda que abdicó frente a los más jóvenes y que se sintió como que vio en los más jóvenes o en esta rebeldía lo que ellos no habían cumplido en su juventud y abdicaron completamente. Esta es la razón profunda por la cual Gabriel Boric es presidente, creo yo. Por supuesto que el hombre tiene talento, ¿no? Pero su talento se vio favorecido por una serie de circunstancias. Y hubo una lectura de lo que había sido Chile que hay que acordarse. Lo que significaba no son 30 pesos, son 30 años. Hemos vivido alienados 30 años, nos quitaron nuestras vidas. El neoliberalismo, lo digo entre comillas porque sea lo que sea lo que eso quiere decir, nos alienó del todo y por tanto aquí el otro se lo va a cantar importante, ¿no? Chile despertó. ¿Qué había ocurrido lo anterior de 30 años? Estamos dormidos, anestesiados, drogados. Y esa narrativa fue muy profunda, muy dañina, a mi juicio, pero efectivamente hubo mucha gente que la creyó a pie juntillas, ¿no? Y esa izquierda joven es curioso como no recibió las lecciones de sus mayores, no le enseñaron la... Y al revés, la despreció. La despreció, la experiencia dolorosa de la izquierda en Chile. No hace 100 años, hace 40 años, ¿no? Algo se perdió ahí que a mí me intriga profundamente esto. Y te decía lo del presidente Boric porque yo soy muy crítico del presidente Boric, pero creo que uno tiene que matizar la crítica del presidente Boric porque uno dice lo siguiente, el presidente Boric está ahí porque la generación a la cual le tocaba renunció a ejercer sus deberes. Entonces, en parte, en parte la responsabilidad es de aquellos que lo dejaron pasar, digamos. ¿Por qué? ¿Por una crisis de autoridad? ¿Por una crisis de autoridad? ¿Por qué lo dejaron pasar, no? ¿Por qué lo dejaron pasar? ¿Por qué hubo tantas generaciones que se maravillaron con este liderazgo nuevo cuando en el fondo sabían que había algo problemático ahí, digamos, sabían que se requiere de experiencia para gobernar, que los consignas no sirven de nada, que el diputado Boric era un diputado talentoso pero que siempre fue de oposición porque fíjate que el diputado Boric nunca fue oficialista y por tanto nunca tuvo que tragar un sapo, ¿no? Porque cuando tú eres oficialista tenés que votar cosas que no te gustan. Entonces el diputado Boric, libre. La primera responsabilidad oficialista que tiene que ejercer la ejerce en la oficina del presidente de la República en la moneda. Oye, y pensando eso yo creo que ya más o menos, ¿no es cierto?, mirando el proceso hacia atrás uno podría como sacar ciertas conclusiones, ¿verdad?, que las que hemos estado viendo. O sea, se tomó una opción que no necesariamente era la única y no necesariamente era positiva, pero creo que en esa observación es interesante y positivo ver cosas que antes no veíamos, porque no creo que uno pueda pensar el futuro si realmente no conoce lo que ocurría. Y yo creo que sí había una cierta ceguera de lo que ocurría. Entonces, pensando como en esa, en ese, en eso que ocurre, ¿verdad?, pero que no es evidente que no lo vemos, te quiero plantear una hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis es que es fácil decir, ¿verdad?, que la democracia hoy día está en crisis y esa crisis tiene que ver con un problema de representatividad de los partidos políticos. Si los partidos políticos no están sirviendo para mediar, digamos, entre la ciudadanía y el sistema, digamos, político y además quieren tener una representación que no tienen, ¿ya? Pero hay una hipótesis que uno podría agregarla y que esto no es solo una crisis de los partidos políticos o de la política, sino que es una crisis del Estado, ¿verdad? Y de un Estado que en el fondo, al no ser capaz de ejercer primero su fuerza, su poder y su responsabilidad, lo que ha hecho es que exista un grupo de ciudadanos que ya no es que le exijan al Estado, sino que lo que exigen es que el Estado no los moleste. Entonces, déjeme a mí gestionar lo mío, déjeme a mí autotutelarme, déjeme a mí gestionar, digamos, mi seguridad, déjeme a mí educar a mis hijos, déjeme a mí, y en ese déjeme a mí yo lo que le pido es que usted no entre aquí. Entonces, ¿te parece que uno podría observar eso no solamente como una crisis de mediación, sino como una cosa bastante más estructural? O sea, ¿de una desvinculación de los ciudadanos con el Estado o no? Es como un neoliberalismo 3.0, ¿no? Claro, es como unos binarquistas o no sé, ¿verdad? Una cosa así. Sí, pero fíjate cómo coinciden aquí dos mundos, ¿no? Porque lo que en el fondo falta son, voy a decir un término, bargo, al lenguaje clásico, ¿no? Pero faltan virtudes cívicas, ¿no? Lo que significa que estamos conscientes de que la vida en sociedad conlleva ciertos deberes, porque el bien común, digamos, es responsabilidad de todos nosotros, y que por tanto... Se construye. Se construye en la acción cotidiana, cosas tan niña y tan importante a la vez, como si usted bota la colilla en el basurero, en un cenicero, y así un largo etcétera hasta llegar, digamos, a los deberes más grandes, incluyendo el pago de impuestos, digamos, y un largo etcétera, ¿no? Y el desprecio por las reglas se nos olvida que es un continuo. Entonces, entre saltar el torniquete y que va a ir impuesto, bueno, la verdad es que uno podrá pensar que va a ir impuesto en más grave, por supuesto, ¿no? Por una serie de razones. Pero no están desconectadas esas dos disposiciones, ¿no? Hay una regla que usted se está saltando, ¿no? Hay una regla que usted se está saltando y que se está saltando alegremente y que usted construye una justificación para saltársela alegremente. Fíjate que los torniquetes desde el Estado se construye esa argumentación, porque te voy a ver esa canción de la Defensoría de la Niñez, salte los torniquetes. O sea, el Estado le estaba diciendo, salte los torniquetes del servicio público. Esto, además, con un medio de transporte público estatal en la ciudad, si todo esto era un delirio, o sea, era una locura, digamos. Y fíjate las tesis, ahora de su letra, ¿no? El Estado es un macho violador. Estado es un macho violador. Esto es curioso, ¿no? Porque si el Estado es un macho violador, bueno, ¿cómo administras tú el Estado, no? Después voy a ir hacia el otro lado político, ¿no? Para que se entienda que esto tiene cierto equilibrio, pero cuando es que así chafate muco y cuy, no entiende que va representando aquello que su mismo sector deja que era un Estado violador y por eso le agarra un avalazo. Pero no tiene nada de extraño, no tiene nada de extraño. Usted estaba diciendo que era un macho violador y ahora va al nombre del Estado, no le agarra un avalazo. Pero por supuesto. Y ese mundo de izquierda que descree de tu autoridad, porque cree que tu autoridad es obresivo, que cree que le está un macho violador y el algo, etcétera, coincide con ciertas tesis libertarias que uno identifica más bien con la derecha, con una derecha radical, con una derecha extrema. El discurso que en algún minuto tuvo el Javier Milay candidato, incluso antes que el Javier Milay candidato, el Javier Milay polemista, ¿no? Javier medio, Javier Milay medio anarcoliberal, por decirlo así, donde el Estado representa todo lo malo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es rehabilitar las virtudes cívicas y el Estado, por supuesto, no es el único instrumento, por favor, pero es un instrumento muy importante, ¿no? Y el instrumento que, por decirlo así, además construyó cohesión social a través de la educación en Chile, es el instrumento que además nos permite resolver mucho nuestros problemas. El Estado tiene muchas dificultades, ahí uno podría hacer una lista infinita, digamos, y el Estado chileno en particular, digamos, pero las sociedades modernas sin Estado, la verdad es que dejan de existir simplemente, ¿no? Y esto vale tanto para la cuestión tan elemental y tan coyuntural y tan central como es la seguridad, pero para muchas otras también, digamos. Entonces es llamativo que la izquierda que confía en el poder transformador del Estado haya ahora dado tanto la autoridad del Estado, porque se quedó sin herramienta para hacer lo que quiere hacer. Eso, ¿por qué Boric se indigna todos los días con los matinales? Porque no puede hacer lo que puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque el Estado es una herramienta cuya legitimidad él contribuyó ahora y por lo tanto debería enojarse con él mismo. Con él mismo. Delineemos esta hipótesis, ¿verdad? Hay un país que cambió de piel, hay un mundo global que cambió de piel, no solamente un país, o sea, el ejercicio general y el ejercicio particular. Hay un Estado que no hizo ese mismo ejercicio y podríamos decir que en términos globales hay un sistema político, la democracia que no ha hecho ese ejercicio tampoco y por tanto lo que estamos aquí era un desajuste, ¿verdad? Y nosotros pensamos como país que ese desajuste podía arreglarse a partir de un proceso constitucional que en teoría no es tan extraño porque en abstracto podría haberlo hecho. Lo que pasa es que en abstracto podría haberlo hecho. En concreto siempre me pareció difícil, incluso antes de saber que han tenido que tener dos tercios, porque la discusión constitucional sana supone que estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Y supone cierto clima de confianza recíproca. Eso es. Y eso estaba completamente roto, ¿verdad? Y estuvo siempre completamente roto. Fíjate que yo fui moderadamente optimista después del 15 de noviembre del 2019, pero esto una cosa se le olvida y es importante tener la película entera, ¿no? A la semana siguiente de ese acuerdo se presentó una condición constitucional contra el presidente de la república. Sí, y además sin tener todavía... A la semana siguiente, por tanto tú decías, bueno, esto parte, con esto reiniciamos, le ponemos cero para reiniciar un clima que queremos interrumpir el periodo democrático del presidente de la república. Por medios constitucionales es verdad, pero en todo caso alguna herramienta de última racha, ¿no? Y exacerbando además la condición. Entonces yo dije, bueno, esto no tiene destino alguno porque no están las condiciones mínimas. Oye, entonces pensándolo así y volviendo atrás un poco con el fracaso, un poco con el proceso, los capítulos, ¿alguien gana o alguien pierde el domingo? Esa primera pregunta. Y lo segundo, si ganas una opción o la otra, ¿hay diferencias marcadas? O sea, cosas que pueden ir a peor, cosas que pueden ir a mejor, sectores que se fortalecen, sectores que se debilitan, o te parece que más bien, entendiendo que esto es un proceso frustrado, en cierto sentido inacabado, general, más o menos, la cosa sigue y habría que buscar soluciones por otro lugar, digamos. Yo creo que en ningún caso da para que nadie celebre demasiado. No es un gran éxito porque si gana la favor va a ganar por un margen estrecho, y esto yo lo dije en el proceso anterior, y por un mínimo no esté intelectual, te voy a decirlo en este, digamos, ganar por un margen estrecho de una constitución, ganar la elección, y el legítimo, el triunfo, y el largo, etcétera, pero como el problema constitucional no es sólo un problema electoral de mayoría aritmética, el problema no está resuelto. La legitimidad no queda resuelta. No, porque si gana la favor no va a ganar 70-30, eso está más o menos claro, que son los números, si tú miras en el mundo los plebiscitos constitucionales que han resuelto el problema constitucional, incluso en Chile en el año 89, son números que están arriba de 70 en general, y eso no va a ocurrir, en fin. Pero no hay equivocarme, digamos, los hechos podrían desmentirme, pero es difícil, ¿no? Dicho eso, naturalmente que si gana la favor para el gobierno es un problema. Ahora, probablemente hoy día, con lo que ha pasado entre ayer hoy día, tampoco sea el mayor de esos problemas, probablemente sea como un problema más en una lista de problemas que el gobierno tiene, ¿no? Y si gana la favor además, hay que tener en mente que el sistema político se va a meter en una dinámica de discusión de leyes de aplicación de la Constitución, que lo van a tener también concentrado en eso. O sea, también es un dato que hay que tener en mente, digamos, porque va a haber que aprobar no sé cuántas son, 20 o 30 leyes, digamos, y en el Parlamento actual, y donde el presidente tiene mucha iniciativa, se va a tener que poner de acuerdo con el Parlamento, entonces eso nos puede abrir de nuevo ante una dinámica, digamos, de conflicto, o quizá una dinámica de colaboración. Pueden ser las dos, la dinámica de colaboración, la verdad es que no la veo mucho, puede ir un resultado, va a cambiar el clima, pero va a ser difícil, ¿no? Pero por supuesto que al gobierno le va a pegar un eventual triunfo de la favor. Y si gana la en contra, por supuesto el mundo republicano habrá aprendido que, por decirlo así, habrá aprendido lo que el Frente Amplio tuvo que aprender en el gobierno, y quizás no sea, en ese sentido, sea una lección, sea un aprendizaje interesante, ¿no? Usted no puede estar constantemente en la lógica adversarial, porque cuando le toca administrar algo, resulta que esa lógica adversarial es un boomerang, es un boomerang, es un boomerang evidente, digamos, entonces el mundo republicano habrá experimentado esto antes de llegar al gobierno, ¿no? No es una mala, no una mala elección, ¿no? Y lo que sí, de lo que sí estoy convencido es que el gobierno si gana la en contra tampoco tiene nada que celebrar, porque no habríamos quedado por la constitución que ellos llamaron de Pinochet. Los cuatro generales y todo ese tipo. Y sobre todo sin proyecto histórico, sin proyecto, el gran proyecto de esta izquierda era la transformación profunda de Chile a través del cambio constitucional y cambios estructurales. Cambios estructurales ya sabemos que no se hicieron, cambios constitucionales si gana la en contra no se van a hacer, y por tanto, si gana la en contra, ¿qué le queda al gobierno? La verdad es que le queda muy poco a esta generación, digamos, de acuerdo con su propia época y su propio relato, digamos, es muy duro quedarse con la constitución de Pinochet, digamos así como, y no hagamos nada más, no toquemos nada más, no habrá reformas estructurales, no hay nueva constitución, bueno, entonces usted, usted para aquí llegó al gobierno, para aquí fundó el Frente Amplio. Oye, pero ahí hay varios analistas, así que piensan que si en contra gana fuertemente, digamos, no sé, más de 55, 55 a 60. Si gana por más de 10 puntos. Claro, por más de 10 puntos, el gobierno aún, yo te encuentro todas las razones, o sea, igual que en una lógica pierde-pierde, ¿verdad?, se fortalecería, o sea, de alguna manera porque quedaría claro que ese péndulo, a mí no me gusta porque no creo en el péndulo, pero ese giro desde el rechazo de una constitución refundacional de izquierda se habría producido igualmente una lectura en el otro sentido, no se podría interpretar como un giro o un alejamiento de la derecha, sino que, ¿qué te parece? Sí, habrá que ir a ver los números y habrá que ir a ver la distribución geográfica y un largo etcétera, pero yo creo que de ganar el en contra, ese voto en contra, es un voto en contra de todos. Ya. Y por tanto sería un nuevo error, un nuevo error, hemos cometido muchos, pero un nuevo error de aquellos que se sienten ganadores de pensar que hay algo así como una adhesión sustantiva, digamos. Más bien ese voto en contra, yo creo que es un voto en contra de toda esta discusión, toda esta clase política. Por supuesto que le va a dar un poco de aire al gobierno, porque políticamente la dinámica coyuntural, un balón de oxígeno, un balón de oxígeno, ¿no? Pero si uno mira, no es decir, en el largo plazo, sino que en el corto a mediano de tres meses, digamos, yo no creo que en marzo, digamos, el gobierno vaya a estar mucho mejor porque gana el en contra. Música 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 Música